Vea un Ecaxa que va a tratar de esperar y contragolpear. Tiene gente por las bandas muy, muy rápida. Vamos a ver si eso le puede resultar. Recordar que en Ecaxa hace un rato, un rato, uno de 16 partidos ha ganado como visitante. Y Toluca sigue siendo la mejor ofensiva a pesar de esa racha de cuatro sin ganar. Y en gran parte por Rubén Zambuesa, quien tiene cuatro goles y cinco asistencias. Y ahí está el mago de Neuquén. El argentino que se perfila de zurda también puede ser Kevin Castañeda. Finalmente será Kevin, pone la mira, pone la flecha, viene al centro el testarazo que no se produce. Alan Medina, el contraataque, el dedos López. Le pegó con el mellique, se va desviado cuando sale. Pero ahí está el diablo que de inmediato abrió las puertas del infierno. Va llegando la gente, el Zambu con el amague, el remate y cerca pasó el balón. Qué bien empeina aquí la pelota. Defensor, sacó un rayo estupendo y le pegó al balón justo. Raspando la pelota para que no elevara, sino que fuera cayendo. Y así está esta llegada del equipo rojo. Cerca Canelo estaba también, ¿no? Pedro Alexis intentó tirar, me parece, el dedo.